Música Te di mil besos que son besos de fuego Te di mis labios, mi dicha y mi querer Y en esta noche, país de los misterios No supe dar con ellos orgullo de mujer Te llevo así ahora, dejándome hecho pedazo Mi pobre cuerpo, tronchado de dolor Y ni mis penas, ni mi llanto te detienen Y sale de tus labios, ni una sola palabra Que me ha dejado de tu amor ¿Por qué te vas dejándome vencida? ¿Por qué te vas llevándote mi vida? ¿No ves que aquí se queda mi alma entera? Mientras que tú me alejas por cualquiera Perdóname si fui mala contigo Que no lo fui, te lo puedo asegurar Perdóname llorándote lo pido Y vuelve al fin mis labios a besar Podré olvidarme de todo en esta vida Podrás si quieres mi cuerpo destrozar Y abandonada, sin calores, sin caricias No pienses y recuerda No pienses y recuerda Que aquellos besos tuyos Los pueda yo borrar ¿Por qué te vas llevándome vencida? ¿Por qué te vas llevándote mi vida? ¿Por qué te vas llevándote mi vida? ¿No ves que aquí se queda mi alma entera? Mientras que tú me dejas por cualquiera Perdóname si fui mala contigo Perdóname si fui mala contigo Que no lo fui, te lo puedo asegurar Perdóname llorándote lo pido Perdóname llorándote lo pido Y vuelve al fin mis labios a besar Perdóname llorándote lo pido Perdóname llorándote lo pido Espíritas a todo Kenya